Visitamos una conservera de Ayamonte, en Huelva... ...donde la campaña de la caballa no ha sido muy buena... ...debido a la reducción de capturas. Si hubiese sido un año bueno de caballa... ...pues en verano hubiésemos contratado a más gente. Una pequeña empresa familiar de Chercos, en Almería... ...comercializa 70.000 botes... ...de la que algunos consideran la mejor mermelada del mundo. Hemos conseguido tener dos medallas de oro... ...en la naranja y en la naranja amarga... ...y la mandarina por ahora aún sigue con la medalla de plata". Tres comarcas de la provincia de Huelva... ...luchan contra el envejecimiento y la despoblación de sus municipios. "...o se actúa y además o se actúa ya... ...o de aquí a varias décadas... ...vamos a tener gravísimos problemas de... ...de eso, de compensación territorial".